Bueno, cuando yo escribí Los Cinco Cuentos Negros, porque ese libro yo lo escribí en España, cuando yo era estudiante de doctorado en filosofía y letras, y surgió dentro de un momento que jamás se me olvidará en mi vida. Cuando llegaba mi cheque, mis chavos de la Universidad de Puerto Rico, porque yo estudié con una beca que correspondía exactamente al dinero que yo me ganaba como profesor universitario. Y tenía que ir a cambiar mi cheque, mis emolumentos, a la calle de Leganitos, que era donde existía American Express, en donde único me cambiaban el cheque de Puerto Rico por pesetas españolas. Pero yo siempre me llevaba a Yamil, que era el nene que andaba re guindado a mis faldetas. Y un día, yo salía del metro de Quevedo, que me llevaba casi hasta la entrada de la oficina de American Express, en Leganitos. Y un nenito rubio, se queda mirando a Yamil. Y le dice a la mamá, rubia también, ¡Mamá, mamá, mira un negrito! Y yo le dije, espérate ahí. Entonces cojo a Yamil de la mano, y le digo, señora. Y ella se detuvo. Y yo le dije a Yamil, ¡Papá, papá! ¡Mira un blanquito! ¡Dile eso! Y Yamil no se atrevía a decirle, ¡Dile eso! ¡Dile que estás viendo un blanco! Y la señora me hizo, ¡Mamá! Y yo dije, ¡Ah, pero no le gusta que me negree al mío! ¿Y por qué no le gusta que le blanquee al suyo? Y cuando llegué al apartamento, yo le dije a Olga, voy a escribir un libro de cuentos. Ahí fue donde, con más entusiasmo, entré yo en el tema del negro, en mi narrativa. ¡Mamá! Gracias.